¡Hostia! 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 ¡Has hecho cosas que yo no haría en la puta! Hace una semana me dejaron un Hammer y eso tragaba gasolina como si la regalasen. Pero estaba a 2 euros el litro, más cara que nunca. Y parecía que no iba a dejar de subir de precio. Y como mis coches no consumen precisamente poco, no tanto como el Hammer, pero parecido, pensé, pues tengo que comprarme un coche eléctrico, aunque sea para moverme a diario. Y en su momento probé todos los modelos económicos. Así que ya tenía claro lo que quería. Y encontré uno a buen precio, o al menos aceptable, pero estaba a 600 kilómetros. La cosa es que unos días antes había comprado unas llantas para un coche en el que estoy trabajando. Eran de 17 pulgadas y resulta que el modelo de 16 pesaba mucho menos. Así que puse un anuncio para cambiarlas y casi instantáneamente me escribieron varias personas y una de ellas era justo de donde estaba ese coche eléctrico. Así que fui a comprar el coche y cuando llegué estaba perfecto. Como nuevo por fuera, por dentro y tras conducirlo un rato, iba genial. O sea, como tiene que ir en completo silencio, súper cómodo, tiraba bien. El problema es que al toquetear un poco en el cuadro con unos botones que tiene en el lateral, puedes acceder a un menú oculto en el que te dice muchas cosas, pero entre ellas, la vida útil de la batería. Y en 70.000 kilómetros, que me parece muy poco para un coche, había gastado el 35% de su vida útil. O sea, para que os hagáis una idea, es como si pudieseis cargar vuestro móvil solo hasta el 65%, tras unos pocos años. Pero en un coche, que significa que puedes hacer cada vez menos kilómetros. Así que ahí entendí el precio, no solo era por ser el modelo más antiguo y el más básico, sino también por esto. Yo me imagino que el vendedor lo sabría y se cayó. Pero aún así, le hice una oferta, quería negociar el precio y decir, bueno, si tiene un 35% menos de vida útil, descuéntame un 30% al menos. Y estuvimos con el típico tira y afloja de, uff, me lo tengo que pensar, o es que no es mucho, es que no sé qué. Pero yo me iba a quedar un día más en esa ciudad, porque también tenía que cambiar las llantas. Y aquí es cuando, tras buscar un hotel y cambiar las llantas en el parking, a las tantas de la noche, el propietario del coche reconoce mi voz, dice que me conoce y que conduzca el coche, que me dé una vuelta. Pero era muy tarde, no conocía la zona y dije, mira, mejor lo pruebo mañana, recién descansado. Total, que me fui a la cama, pero estuve con el móvil mirando el tema de la batería del coche eléctrico. Y resulta que a muchísima gente le pasaba, o sea, era lo normal. Que por cierto, cuando has cogido el hotel más barato y el colchón es una mierda, un truco para poder dormir sin hundirte hacia abajo es meter toallas debajo. Que sí, que esto se mete debajo y se queda durito, ¿sabes? Así y sobresale un poco más. Ya, pero que no se nota luego, verás. Así que al día siguiente, cuando me levanté, el dueño del coche eléctrico me dice que me lo vende a un precio que me parecía más o menos bien, pero había quedado para probar el MX-5. Y bueno, os adelanto que pasé del coche eléctrico. Y es que hasta estando la gasolina carísima, sigue mereciendo la pena, porque si en 70.000 kilómetros ha perdido un 35% de batería, cuando le haga otros 70.000, ya no voy a ir ni al pueblo de al lado. Y cambiar las baterías en un coche no es como en una moto, que cuando salen unas mejores las sacas para arriba y pones otras. No, aquí es carísimo. Así que voy a enseñaros cómo es el coche que me salvó de comprar un coche eléctrico. Al menos hasta que las baterías sean super fiables. También decir que he tenido la primera generación y la segunda de este coche. Así que puedo compararlo con esos y ver si está a la altura. Y para empezar, estéticamente, no. O sea, me parece que es muy moderno, que es muy bonito, hasta elegante. Pero tú ves el original y parece mucho más feliz. Y la parte trasera tampoco me encanta. Veo que los pilotos son como muy pequeños, quizás el maletero muy afilado. Por lo que sea, me gusta más la primera generación y la segunda. Pero creo que es en lo único que me gustan más los anteriores modelos. Porque en todo lo demás, este es superior. Mismamente, y hablando de la estética, por ejemplo, la pintura es espectacular. Yo cada vez que veo ahora un Mazda y no es rojo, digo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si es que es un color por el que te compras el coche. Tú ves un SUV en gris y dices, vale, una lavadora más. Pero lo ves en este rojo, con las curvas así reflejando de manera diferente y dices, hmm, no está tan mal. Yo creo que cualquier coche por feo que sea en este rojo mejora. Eso sí, la pintura es bastante delicada. Por lo que he hablado con gente que trabaja en talleres pintando coches, esta y la de los Dacia es de las más finas. También porque este lleva más capas para que dé ese efecto. Y ante los picotazos y esas cosas va a resistir un poco menos. Y luego, igualar el color cuando tengas que arreglar una puerta va a ser más caro. Así que para un coche pasional como es este, que vas a sacar probablemente los fines de semana o lo vas a llevar por carreteras chulas, como yo hice, pues está genial. Pero para aparcar en el centro y la gente tocándote el coche, pues fatal. Lo siguiente a destacar estéticamente son las llantas, que también son de un color gris plomo muy bonito y que sobre todo en el modelo de 17 pulgadas, aunque pese más, tienen los radios girados y da unos efectos de luz muy bonitos. Pero si hay una razón estética, que también es funcional, por la que me compraría este coche, es por el techo duro. Y es que, a diferencia de mis anteriores MX-5, en los que el techo se separaba completamente del coche y lo podías guardar en tu casa, en este, el techo se guarda en el propio coche. Al menos la parte superior, porque quedan los arcos laterales que hacen que desde el lateral se vea como si fuese un fastback, pero realmente no lo es, aunque se llame así. Realmente es un targa. Y esos arcos que dan más cuerpo al coche y parecen más bonitos, si los miras desde atrás, desde el maletero, ves que allí no hay nada. Hay una ventana plana y el maletero se abre como en el modelo normal, con el techo blando. Así que en este aspecto, una de las mejores cosas de este coche, que es el techo duro, también es lo peor de este coche. Porque no está creado desde cero el coche así, sino que han adaptado el de techo de tela. Y esto siempre se hace porque sale más barato así. Pero en este caso también pienso que ha sido por miedo, ya que este es un modelo icónico por ser descapotable. Entonces sacarlo con techo era un riesgo, de si a la gente le gustará o no, y ya ves si le ha gustado. Por ejemplo, en mi país, este se vende más que el descapotable. Y no me extraña nada, porque a mí lo que me gusta de un MX-5 es cómo se conduce. Es el coche en sí, no que tenga techo o no. De hecho, a todos los que he tenido, les he puesto techo duro, porque no me gustan los descapotables. Entonces, que exista esto es genial, porque ir con el coche con el techo de tela hace que cuando vas por carretera 120 vayas oyendo todo el ruido. Otra curiosidad del techo es que cuando te compras la versión con el motor más grande, la que es más cara, el techo es negro. O sea, no es del color de la carrocería. Entonces, imita un falso techo solar. Como también las ventanillas laterales, en cualquiera de los modelos, son falsas. O sea, es pintado un plástico ahí, haciendo que tienes ventana. Pero no la tienes. Lo que sí que tienes es ángulos muertos a tope. Entonces, hacer una incorporación en cualquier MX-5, porque pasa en todos, es un poco más difícil. Lo bueno es que los espejos retrovisores están más cerca, están casi en mitad de la puerta y se ve mejor. Sobre las puertas también son bastante largas, lo que hace que abrirlas cuando has aparcado cerca de otro coche sea más complicado. Y además, cuando tú ves el coche de perfil, lo único que ves es morro y puertas. Apenas tiene culo. O es súper pequeño. Entonces, hace que el coche se vea un poco descompensado y por eso estéticamente me gusta un poco menos. Porque desde dos ángulos de perfil y desde atrás se ve un poco raro. De hecho, cuando estaba detrás suya, siguiéndole con el coche, parecía que era súper gordo. Porque los pasos de ruedas se veían muy abultados, pero el culo súper chiquitín. Y eso también hace que el maletero sea pequeño. O sea, no tiene hueco para rueda de repuesto. Las formas no son regulares. Tú lo abres y ves que hace giritos raros, no sé qué. Bueno, puedes meter cosas, más que de sobra para un coche de disfrute. Pero antes, por lo menos, podías llevar una rueda de galleta. Y eso, quieras que no te deja más tranquilo que el típico kit que viene en una mochilita y encima molesta cuando cargas cosas. Ahora, así como a mí, el llevar maletas en este tipo de coches te da igual. Y lo que te importa es cómo vas a ir tú. Lo puedo resumir en genial. O sea, el interior de los Mazda en los últimos años se ha puesto al nivel de Mercedes o incluso superior. Al menos, a mí me parece más elegante, sin tantos cromaditos ni lucecitas. Aunque lo que menos me gusta del interior es que el aireador central, por donde sale el airecillo, tiene la misma forma que un piloto trasero. Y dices, tío, ¿a qué viene eso? No hay otras formas. Si encima son feos. Pero para compensar, el resto está muy bien. O sea, el volante, por ejemplo, es una preciosidad. Súper simple, tres radios. El cuadro también es muy bonito. Y hay una cosa que me gusta especialmente y es que en la parte superior de la puerta hay como un trozo pintado del color de la carrocería y parece que comunica el interior con el exterior, con la parte frontal de las aletas del coche. Y da una sensación de estar medio dentro, medio fuera, que creo que define perfectamente la filosofía de este coche. Y es conectar el hombre con la máquina y la máquina con la carretera. Así sentirlo todo y disfrutarlo más. No sé si me lo estoy inventando, pero creo que los japos decían algo como Jinba Itai. Pero donde más se nota esa unión es al conducirlo. Y podrías pensar que con su motor 1.5 de 130 caballos no vas a conseguir disfrutar mucho. De hecho, es el mismo motor, aunque mejorado, que monta un utilitario, el Mazda 2. Que también hay una versión superior con el motor más grande, no es gran cosa, un 2 litros, pero ya tiene 180 caballos, también con mejores frenos, con mejor suspensión, más durita y con diferencial autoblocante. Que si no sabes lo que es, es que no lo necesitas. La cosa es que este, aunque era el modelo básico, el dueño le había puesto las llantas y la suspensión del modelo caro. Y sobre precios, este coche, con el techo duro y nuevo, le costó 23.000 euros, que me parece brutal para un deportivo. Pero, ¿es realmente un deportivo un coche con un motor de utilitario? Bueno, pues os lo voy a enseñar. Por aclarar esto, yo al principio estaba llevando el coche super tranquilo, sin pasarlo de vueltas, hasta que el dueño me dijo, todavía puedes subir mucho más. Y yo, ya, ya, pero el coche es tuyo. Y dice, no, no, sin problema. Habiendo probado este... No lo has subido de vueltas. ¿Lo has subido? No, pero poco. Pero ya, pero porque es tuyo. La parte final es tremenda. Nah, tío, pero es tu coche. No, pero, hey, lo llevo a los mantenimientos y tal, los llevo a rajatabla. Vale, vale. No, 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 no. Hostia, hostia, para, 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 cuidado, cuidado. No te preocupes. Hostia, hostia, has hecho cosas que yo no haría en la puta, en la puta vida, tío. ¿Me has dicho que le suba? Sí, sí, pero vale, tío, tranquilo. Mira, si además tiene el control de la acción. Entonces, creo que es potencia más que de sobra para divertirte. Obviamente, no te negaré que cuanto más, mejor. O sea, si me dices que prefieres, 130 caballos o 180, te digo, mira, 300. O sea, si pones 400, incluso mejor. Pero, ¿realmente vas a aprovechar esa potencia? ¿Tienes las manos suficientes? ¿Vas a ir a circuito o vas a utilizar el coche normal y alegre? Porque si es lo segundo, probablemente el tener un mantenimiento ridículamente económico y unos consumos de 5 litros te hagan disfrutar del coche bastante más. No en momentos puntuales, sino bastantes más kilómetros. Porque dan ganas de ir a cualquier sitio, de hacerte kilometradas, porque sabes que cuesta un pedo. Y probablemente, como me pasó a mí, te des cuenta de que no necesitas un coche eléctrico súper soso y anodino para moverte de manera económica, sino un deportivo económico. Y después de darme una vuelta en este coche, dije, mira, me da igual que la gasolina cueste 2 euros el litro, como si son 3, porque en un coche como este son 3 euros de disfrute, no de transportarte. Y es que el cambio de marchas, en general, en cuanto a todos los coches que hay manuales, probablemente sea el mejor o de los mejores. La posición de conducción es genial y los pedales están perfectamente colocados. Lo único que si eres muy grande, si mides 1,90 o más, tienes que probar este coche antes de comprarlo. Porque puede que no entres a gusto. Pero lo que es la guinda para mí, y lo que me haría hacer muchos kilómetros, ya no es que sea económico o que sea disfrutable, sino que es cómodo, mucho. Y no hace ruiditos el techo, no hace kikiki cuando estás tomando un badén o cosas que sí hacían los modelos anteriores. Este se nota bien construido, va en completo silencio. La rigidez estructural supongo que es muchísimo más alta, y por eso no hay grillos en el interior ni esos ruiditos molestos. Y el único ruido o sonido que escuchas es el del motor, que sobre todo cuando sube de vueltas es súper disfrutable. Así que en resumen, ya sea como coche secundario o como coche principal, si no necesitas cargar muchas cosas ni mucha gente, este es un coche genial. Si vas a ir principalmente por carreteras secundarias de disfrute o también por ciudad, el motor 1.5 es más que de sobra. Pero si vas a ir por autopista en altas velocidades, vete a por el 2.0. Sobre todo si eres de esas personas que te gusta que el motor tire desde abajo, no te gusta tener que subir de vueltas para sacar la potencia. Y sobre su principal rival, que es el Toyota GT86, que también lo compré hace tiempo, tengo que decir que en cuanto a espacio interior era mucho más cómodo. Había cuatro plazas usables y un maletero muy grande. Pero en cuanto a diversión, hasta este siendo el motor 1.5, yo diría que está muy igualado. Y el 86 consumía gasolina 98, que no solo era más cara, sino más difícil de encontrar. Por no hablar que el motor del Toyota es un boxer y el del Mazda es el típico motor tradicional, aunque bien metido hacia el centro del coche, para un reparto de pesos perfecto. Así que cualquier mantenimiento o reparación suele ser más fácil en un motor tradicional que en uno menos convencional como el del Toyota. Así que son dos coches geniales. Cada uno tiene sus puntos fuertes, pero cualquiera que te compres es un acierto. Al final, uno es más práctico y más bonito, y el otro es más divertido y económico. Así que la conclusión es que espero que en el futuro Mazda y Toyota hagan una colaboración para crear el coche perfecto, porque sería una mezcla de estos dos.